En las últimas semanas, las prendas de vestir que usamos casi que no están pasando por el filtro de estará de moda o ya habrá pasado de moda. No, el filtro de hoy es me sirve para estar en casa, me va a hacer sentir más cómodo o más cómoda. Pues de eso nos habla hoy Marcela Gómez de Estudio de Moda. Bienvenida Marcela. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias Beatriz por invitarnos a este espacio a compartir un poco de conocimiento. Hoy vamos a hablar de las prendas alternativas a este jeanswear que es lo que estamos acostumbrados a usar en el día a día. ¿Cuáles son esas prendas que podemos usar en casa en estos momentos? Resulta que lo más importante en este momento es buscar la comodidad. Esa sería la palabra clave para mí. Estamos casi todo el día en la casa, pasamos casi todo el día sentados y queremos sentirnos cómodos y frescos. Resulta que la comodidad promueve estados emocionales, placenteros y eso nos hace sentir felices. Así que a buscar esas prendas en el clóset a ver qué tenemos que nos haga sentir cómodos. Hay algo muy importante que está pasando ahora y es que toda esta comodidad y todo esto que viene del deporte está siendo traído a la ropa casual. ¿Cierto? Toda esta ergonomía, la funcionalidad, el bienestar que nos proporcionan esas prendas cuando hacemos deporte, todo eso está siendo llevado al mundo casual. Entonces les voy a recomendar algunas prendas que pueden usar que digamos que les va a dar mucha comodidad y tranquilidad en la casa. Hay pantalones que pueden tener buena cantidad de las tomas, o sea que estiren bastante, que te hagan sentir cómodo si te gusta usar pantalones. Hay los joggers, los joggers son estas sudaderas que vienen inspiradas del deporte, pero no necesariamente son para hacer deporte, son para estar en casa o para salir a la calle. Es una influencia muy grande que viene de ahí del deporte, de la comodidad, entonces son estas sudaderas que son un poquito más fashion, también es una prenda perfecta para estar en casa, deliciosa y cómoda. Otra tercera prenda pueden ser los buzos, los buzos son una prenda rica, confortable, me hace sentir bien vestido y también estas chaquetas que son estas chaquetas como rompevientos que también puedo usar en un día que sea frío. ¿Qué es importante tener en cuenta? Las personas que siempre quieren usar jeans y no pueden dejar de usar jeans, también hay jeans que son supremamente confortables y que vienen en unas telas, digamos que con inspiración también del deporte, con esas telas como de sudaderas que están traídas a los jeans. Entonces hay jeans que también tienen esas características por si hay alguien que definitivamente quiere usar jeans en casa. Esas serían como las prendas recomendadas, me falta una última que sería como los leggings, los leggings es una prenda muy recomendada también para estar en casa, la puedes usar con un buzo encima largo, sobredimensionado, oversized, chévere o con una chaqueta también o simplemente con una camiseta un poco más grande que también como que te tape la parte de la cadera. Los leggings siempre se deben usar de esa manera, entonces ahí les dejo las recomendaciones más importantes y si no tienes en el armario todas estas prendas de las que estamos hablando te invitamos a www.girbo.com.co y puedas encontrar este tipo de prendas. Nos vemos en otra oportunidad, chao, gracias. Gracias Marcela por hablarnos de estas prendas tan cómodas para estar en casa, de prendas además hechas en Colombia, de producto local y me gusta muchísimo la referencia que haces tan precisa para que lo tengamos en cuenta, manera de conclusión para redondear lo que dijiste. Son prendas del mundo del deporte, los pantalones inspirados en las sudaderas, las chaquetas rompevientos del ciclismo como la que vemos en pantalla, las camisetas y como no, los indispensables y nunca bien ponderados leggings pero que para mí son una prenda básica, fundamental de nuestro ropero. Ahí están unas sugerencias de prendas para estar en casa, para sentirnos siempre fashion en casa, porque de eso se trata estar siempre fashion, de adaptarnos a los momentos y que el ropero haga lo propio. Hasta pronto.